¡Buenos días, Chiapas! ¡Buenos días, Chiapas! Definitivamente yo también estoy muy de acuerdo con eso. Sí, porque la verdad me tiene con el ojo cuadradísimo de ver la habilidad que tiene para cocinar. Es una niña extraordinaria de verdad. Yo creo que, bueno, la herencia de su padre se lo ha dado también. El gusto por la cocina. Y nos prepara cosas de verdad muy fáciles que podemos hacer en la casa y darle gusto a la familia con eso. Y quiero presentar, pero así con bombo y platillo, a una gran, gran estrella de la cocina. Y que seguramente será algo muy prometedor para nuestro estado, para nuestro país y para los que nos gustan mucho la gastronomía, como el chef Toledo, yo también soy chef. Y que nos enorgullece mucho, mucho, mucho de tener un artista del arte gastronómico. ¡Astronómico, bienvenida! ¡Saira, un aplauso! ¡Bravo, Saira! ¡Cómo está usted! ¡Río, que mi amor! ¡A ver, rígate a la cámara! ¡Rígate! ¡Río, que su papel es profesional! ¡Qué profesor! ¡Ay, mi vida! ¡Saira, yo quiero que le digas! ¡Sí! ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Un ensalado de... De coditos. De coditos. De coditos. Un ensalado de coditos, pero díme fuerte, mi amor, para que todo el mundo te oiga. A ver, ¿sabes? ¿Una ensalada de qué? Una ensalada de coditos. Muy bien. ¿Y es difícil o es fácil, Saira? Es fácil. ¿Todas las mamás y las chicas como tú, las nenas como tú, lo pueden hacer? Sí. ¿Es facilito, entonces? Sí. Muy bien, ¿les puedes decir? Así, ¿qué ingredientes vamos a ocupar de hoy? Por eso vamos a ocupar pasta de coditos. Esta ya tiene que ser ya precocida. De hecho, así estaría muy bien que se lo presentaran a los niños, ya que, bueno, en esta receta no ocuparemos fuego. Entonces, se vuelve un poquito más seguro esto. ¿Cómo que no utilicemos fuego, Che? Sí, porque ya todo está listo, ¿no? Bueno, entonces, mamá en casita, o papá en casita, abuelita en casita, ya se lo dan previamente cocido. No dejen que a los niños se acerquen mucho el fuego, pues, evite el accidente. Así es. Y bueno, vamos a ocupar la pasta de coditos. Che, otra preguntita. Bueno, yo te pregunto esto porque hay gente que de verdad no sabe cocinar y eso no es ningún pecado. Créame, la primera vez que yo puse, le puse agua, los rujones y aceite. Bueno, yo ni tuve ahí. Entonces, nunca se cocina y no se cocina. Bueno, oye, esta pasta ya está poco cocida, o ya está cocida totalmente, pero tiene un brillo. Sí, lo que hicimos es cocinarla de manera tradicional con el agua, cuando ya está a punto de hervir, se le pone una buena pizca de sal. Y bueno, ya las pastas que vienen ya, digamos, hechas, industrializadas, pues bueno, vienen de muy buena calidad. Ya no hay que ponerle inclusive un chorrito de aceite, no se pegan. Y bueno, una vez que pasan unos 8 o 10 minutos, la pasta ya está perfectamente cocinada. Hay que hacer un choque térmico, o sea, hay que pasarlo en agua fresca para que se corte la cocción. Y después, ya que se enfrió, y que se mantenga suelta, como esta que está sueltita, lo que hemos hecho es puesto un poquito de aceite de olivo, una cucharadita nada más, para que no se pegue entre ella y quede, este, frumoso, ¿no? Así me gusta. Ese es un buen tip, ¿verdad? Muy buena. Yo pensé que se veía brillosa porque venía la tele y la pasta. Sí, pero no, ¿verdad? ¿Y qué más? Entonces, mi querida chef, a ver, cuéntenos, ¿qué sigue? ¿Qué más vamos a utilizar? Tenemos la pastita. ¿Tenemos? Piña. Ajá. Arándano. Uy, que son pasitas. Son pasitas, ajá. Podemos ocupar arándano. También, ajá. Crema. Crema. Mayonesa. Mayonesa. Jamón. Ajá. Sal. Sal y azúcar, un poquito. Esta, esta receta vendría a ser ese, ese, ese codito con jamón que a veces nos dan a las fiestas y te dicen, oye, pero a mí no me queda igual, este está bien sabroso. Apuente bien la receta, ¿de verdad? Esto va a quedar muy bueno. Adelante. ¿Con qué seguimos? A ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a picar la piña. Muy bien. Y bueno, aquí para esto nos va a ayudar Zaira, principalmente a irlo cortando. Les recuerdo, siempre utilizar un cuchillo que no tenga punta. Ok. Eso es lo que va a hacer que sea más seguro nuestro corte. Entonces, cortamos Zaira. Muy bien. Exactamente. Vean esto, por favor, es lo que yo les decía. Claro. Me encanta. Miran la posición de sus deditos. Es precisamente para no cortarse. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, vamos a cortarlo ahí. Vamos a girarlo un poquito. Vaya, vaya cortando parejito. Ok. Muy bien. Bueno, de verdad que qué rica va a quedar esa ropa. Sí, amiga, es que ya está, pero... Sobre todo la chef, que es muy buena. No se es así nada con ella. Bueno, y mientras corta la piña, ¿qué les parece si vamos a Biosfera 10? Vamos a ver esta cápsula de plantas meditarias. Ah, pues la receta así de facilita, como nos dejo Zaira. ¿Verdad, mi amor? Que quedó muy bien, pero ya la hizo así de rápido. Entonces, vamos a recordarles un poquito a nuestras amigas en casita. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, básicamente lo que hicimos es mezclar todo. Ya. Mezclamos más o menos el 50% de crema y 50% de mayonesa. Ok. Esa mezcla así a mitades va a ir muy bien. Y bueno, le pusimos sal, pero también le hemos puesto un poco de azúcar, porque esta ensaladita tiene que ser como dulce. A mí me gusta lo dulce. Y bueno, pues nosotros le pusimos jamón, pero también le pueden poner salchicha o algún otro embutido que tengan ahí en casa, mortadela, también puede quedar muy bien. Y el cheque de lo dulce con los alabitos. Exactamente. Eso es lo que nos va a funcionar bien. Y bueno, pues también piña en almíbar, pero igual pudieran ser duraznos o ese mix de fruta que viene en lata. También pudiera funcionar. Y bueno, pues le vamos a poner una hojita aquí y vamos a pedirle a Cera que le ponga otra hojita. Se les antoja en casita. Tiene todo el tiempo para poderlo hacer. Está bien. Y tenemos, este, a vos, Facebook, eh, no sé, nos deje, síganos por favor. Ahí encontraron nuestras recetas de todos los días del programa. Nuestro chef también que nos pueda dar una recomendación. Sí, claro que sí, por supuesto. Y bueno, también invitarlos a todos los jóvenes que quieran ser chefs. Así que bien. Al Colegio Euro-Mexicano. Pueden pedir informes al 2121-267 o visitarnos en la 11 Poniente Sur, número 1060, en Fraccionamiento de las Terrazas. Bueno, y ya vieron que, digo, Saida lo hizo de una manera muy fácil, sencilla, pero también económica. Podemos utilizar otras cosas que tengamos en casa, como dijo el chef. Si no tenemos jamón, bueno, pues tenemos a lo mejor salchichas y aprovecharlas de una vez. Quiero enfatizar esto, la mayonesa con la crema fue como porcional, ¿no? Como, este, tanto por tanto lo que nosotros decimos. Exactamente, al 50% cada una, ¿no? Si pone, por decir, tres cucharadas de mayonesa, pues tres de crema, ¿verdad? Así es. Pero volvemos, pero, ¿no? Sería una combinación ya precisa. Y de verdad que, gracias a Saida, de verdad te admiro, mi amor. Estoy orgullosa de ti. Eres una niña muy, muy inteligente, muy talentosa. Pero bueno, ¿de dónde no? Si tiene un padre y una madre tan inteligentes también. ¿Verdad, mi amor? Saludos a mamá. Hola, a ver, saludos a mamá. Adiós, hola, mami. Dile, ¿le mando besos, mami? Ah, dile. ¿le mando besitos, mami? Le mando besitos. ¿Y a todas las señoras que nos ven también le mando besitos? Sí. Ah, ya, mi amor, mira, ¿estás un poquito de la cámara? Sí, y hola a todos. Sí. Bueno, mi beso social, por favor, Saida. Chao. Y llevamos un corte con esta bellísima y marzandona, mía, tan bonita, con esta herida. En efecto, y más adelante, al regresar de la pausa promocional, tendremos en el programa consejos prácticos para cuidadores de pacientes con demencias. Esto y más por delante aquí en el programa, porque ya es hora de ver.